Esto es un clave de cooperación en materia de investigación científica y desarrollo tecnológico que viene detrás de la Organización de Investigación Agropecuaria de Corea y la Universidad de Seúl, que también respalda. Y bueno, son países de enorme desarrollo tecnológico, inclusive en agro. Recordemos que los países asiáticos son países populosos, con baja disponibilidad de tierras, muchas veces con desafíos climáticos como el que estamos enfrentando nosotros, pero ellos en forma estructural, es decir, tienen pocas precipitaciones o tienen muchas regiones áridas, desérticas, y esa presión poblacional los hace que hayan tenido un desarrollo tecnológico en la agropecuaria importante. En este caso estamos hablando de biotecnología, que es un enorme campo de oportunidades, en este caso es de alimentos, pero también podemos incursionar en los temas de bioinsumos, lo que pueden ser fertilizantes, lo que pueden ser productos de combate a plagas o a enfermedades que pueden provenir de producción orgánica o vegetal y que pueden desarrollarse para sustituir muchos productos químicos, con lo cual también apuntan a mejor sostenibilidad de los procesos productivos. El gran desafío de la humanidad es poder alimentar a un mundo con población creciente, hoy tenemos casi el 10% de la población mundial que sufre hambruna y tenemos casi un tercio de la población mundial que tiene problemas de malnutrición, sea por exceso o sea por subnutrición. Y evidentemente estos son los grandes desafíos que tiene la humanidad y donde hay problemas de seguridad alimentaria, hay problemas de carácter social, de carácter político e inestabilidades que hacen a la convivencia y hacen también a conflictos muchas veces dentro de las sociedades y entre países. Por lo tanto es un aspecto fundamental incursionar en lo que puede ser el desarrollo de tecnología, biotecnología, para poder generar una mejor producción de mayor volumen, de más calidad y también presionando menos el uso de los recursos naturales, con lo cual es el único camino entendemos nosotros y por eso creo que esta cooperación con la República de Corea es una enorme oportunidad para el desarrollo de nuestra ciencia, de nuestra tecnología, de nuestra capacidad productiva, porque en muchas áreas de la biotecnología nosotros somos importadores de biotecnología y nos podemos transformar en generadores y en exportadores eventualmente, lo que daríamos un paso hacia adelante más allá de que Uruguay es un país reconocido en el concierto internacional como gran exportador de alimentos y fibras, podemos transformarnos también en un exportador de tecnologías para estas producciones. Es variado lo que se podría hacer, según mencionaba ahora, ¿qué patente le gustaría desarrollar a Uruguay si ya estuviera vigente el decreto, la disponibilidad económica? Bueno, yo creo que esto es un desarrollo tecnológico que apunta justamente a mejora de la calidad, vimos algunos desarrollos que han hecho otros países en materia de resistencia a sequías, esto sería algo muy adaptable a nuestra situación porque hay una realidad que nosotros tenemos que dar pasos para la adaptación a un cambio climático que determina que los fenómenos climáticos serán cada vez más frecuentes y cada vez más extremos, más severos, y por lo tanto tener desde la biotecnología sin que esto implique una afectación al ambiente, a la salud de las personas, tener instrumentos o herramientas que podamos justamente tener altos rendimientos productivos a pesar de los problemas de una mayor incidencia de sequías o de enfermedades. Fíjense ustedes que la relación de cambio climático ha determinado que hay avances de algunas enfermedades que son muchas veces transmitidas por vectores como el caso del área de la salud humana, como el dengue, la chikungunya o la leishmaniasis que es a través del flebótomo que infecta al perro y puede ser una seria amenaza como zoonosis a la salud humana. Todas estas cuestiones también están de la mano de un cambio climático, por lo tanto creo que tenemos que tener una cantidad de herramientas y respuestas que los tratamientos tradicionales que se utilizaban en el Uruguay hoy no son suficientes, hoy tenemos un desafío cada vez mayor con la garrapata, vamos a tener ahora justamente un apoyo de un convenio con Panamá y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos para el control biológico de lo que es la mosca de la vichera. Entonces hay una cantidad de pasos que entendemos nosotros que debemos de dar para adaptarnos a una realidad de cambio climático que nos desafía desde el punto de vista sanitario y productivo para lo cual tenemos que adaptarnos y esto sería una herramienta también para avanzar en lo que es el desarrollo tecnológico propio, entonces la ciencia y la tecnología aplicada en el Uruguay a través de la cooperación con los propios institutos de investigación del exterior, es el caso de Corea, pero hay otros países que también así lo proponen, me parece que es un enorme, un gran paso que da el Uruguay para la mejora y dar una escala, escalar productivamente protegiendo su medio ambiente y generando producción sostenible. Ministro, está comenzando el invierno, ¿algún producto se verá afectado por lo que fue la sequía de cara a este invierno? Pensando en frutas, verduras, ¿qué se puede decir al respecto? No, es el mismo patrón que teníamos, no es la entrada del invierno y sí la sequía, terminamos un otoño muy seco, hay zonas del país que en el primer semestre del año, en lo que va del año, llovió menos de 100 milímetros cuando debiéramos estar superando los 500 milímetros, entonces estamos en un régimen plurométrico que afecta mucho, la granja ha tenido una recuperación parcial porque en el caso de los ciclos cortos de hortalizas hay un abastecimiento pleno, entró la zafra del norte que no fue tan afectado por la sequía, el sur está respondiendo también, pero lógicamente aquellos cultivos o productos anuales como los de la fruticultura, hasta que no venga el nuevo ciclo de peras y manzanas no va a haber una reposición de producción, pero hasta ahora el abastecimiento es de fruta nacional, seguramente más avanzado del año tendremos alguna necesidad que estamos acompañando y monitoreando. La papa que en algún momento estuvo escasa, hubo que importar, se le abrió justamente el canal que a través de los productores organizados lo pudieran hacer, ya vino la zafra de otoño, es una zafra menor en producción, pero sirve para el abastecimiento y en ese sentido estamos acompañando rubro por rubro en aquel equilibrio de tratar de generar una plaza abastecida, fíjense ustedes que el propio comportamiento ha determinado que la presión inflacionaria que generó la fruta y la verdura, que todavía es importante, cedió en el mes de mayo y esperemos que en el mes de junio continúe esa misma tendencia. Con lo cual tenemos que cuidar los equilibrios entre abastecer la plaza, que la población no se resienta por excesivos precios de frutas y verduras, pero también cuidar el productor nacional, porque si abrimos indiscriminadamente las importaciones les estamos haciendo un tiro de gracia a la producción granjera que ya viene muy golpeada, que tuvo enormes gastos y un quebranto productivo muy importante y si abrimos indiscriminadamente las importaciones estaríamos sacrificando tal vez con alguna pequeña ventaja en precios, no siempre es garantía que abrir una importación es una baja de precios, eso también es un factor, pero si estaríamos sacrificando a ese productor que es el que va a asegurar la producción futura y por lo tanto tenemos que cuidar desde el gobierno esos equilibrios. ¿Tiene un rol el ministerio en la búsqueda de este mono que no se puede atrapar? Bueno, creo que eso es fauna y por lo tanto es el ministerio de ambiente que está involucrado en la captura del mono tití, pero bueno, creo que tampoco hay una amenaza pública por ese tema. Ahí se agarra el ministerio de mono. Y bueno, son astutos. ¿Pero se revela que hay animales exóticos o que hay un ingreso de animales que fuera del país que ingresa en el país? Bueno, todos sabemos que vuelta y media nos encontramos con mascotas que no son las habituales y que obedece a un tráfico de animales que muchas veces es ilegal y que tenemos que tratar de combatir. Ayer mismo hicimos un lanzamiento de una campaña para justamente generar conciencia pública de no generar aspectos que parecen ser inocentes, como la introducción de una planta o de un animal exótico. Que todo eso que pudiera ser muchas veces uno va a visitar a un familiar en un país vecino y le terminen obsequiando como algo inocente que dentro del territorio no pudiera tener ninguna consecuencia. Pero estos aspectos que son ilegales pero muchas veces se hacen en forma inconsciente pueden traer aparejados enfermedades o pueden traer aparejado otras afectaciones que terminan comprometiendo la producción nacional. Por lo tanto, más allá de los aspectos coercitivos o de control que el Ministerio puede ejercer en el lado de fronteras, eso fundamentalmente es generar conciencia en la población para que no actúe de esa manera en función de los riesgos que puede provocar a terceros. En un acto que puede ser totalmente inconsciente o aparentemente sin ninguna consecuencia puede generar. Hoy estamos con una realidad en el norte del país que es bueno o oportuno declararlo, que ya lo habíamos colocado en una de las declaraciones de emergencia climática, emergencia agropecuaria, como es la emergencia sanitaria por el HLV, que es una bacteriosis que afecta a los citrus y que estamos justamente en la zona de Bella Unión declarando un área de vigilancia, un área de emergencia sanitaria donde hemos encontrado la presencia del vector y de la enfermedad en plantas, ha habido que eliminar unas cuantas plantas, pero esto es una misión justamente de salvaguardar la producción citrícola uruguaya que emplea mucha gente en toda esa zona y que es clave y que ha devastado, por ejemplo, en la zona emblemática del mundo productivo que es la Florida en los Estados Unidos, hoy produce el 10% de lo que produjo históricamente, siendo de los lugares de mayor referencia en cuanto a la producción citrícola, se devastó una producción entera emblemática en el mundo en función de la aparición de una enfermedad. ¿Y acá qué suele afectación hay entonces en el norte? Es muy baja, es muy baja, la estamos monitoreando con los servicios del Ministerio, ayer tuvimos una reunión con el sector privado, con la universidad, con el INEA, con distintos actores que hacen a lo que es un organismo justamente que está conformado legalmente como una comisión de control y monitoreo del HLV, que es una enfermedad que tiene una sigla de un nombre chino en función de su origen, pero que claramente es una amenaza para un sector productivo y que muchas veces puede ser transportada a través de mudas no certificadas de plantas que estén infectadas. Por eso decía que muchas veces un acto inocente como es traer una planta de otro lugar, de un lugar desconocido, puede ser un factor de transmisión de enfermedades que termina perjudicando al propio empleo de toda esa región y perjudicando un sector productivo importante del país como es la producción citrícola nacional. ¿Afecta el fruto? ¿Afecta el árbol? ¿Cómo es el vector? Por más, yo no había escuchado esto hasta ahora, pero se le consulta. No, es un vector que es un insecto, la diaforina citri que puede estar o no infectada, en este caso hemos detectado primero el vector, hace algunos años no se detectaba ese vector en el país, entonces hay un factor climático que hace con que venga migrando hacia el sur, de norte a sur del continente, está presente en Argentina, está presente en Brasil. Habíamos detectado el vector hace unos años, luego el vector infectado, porque tiene que estar infectado de esta enfermedad, del HLV, y hemos ahora detectado plantas a partir del año pasado, hicimos toda una campaña allí en Bella Unión justamente para acceder, porque hasta ahora son plantas de traspatio, son todas dentro del núcleo urbano de la ciudad de Bella Unión, no hay ninguna producción comercial afectada, y eso es lo que tenemos que tratar de detener porque es un proceso infeccioso, las plantas no tienen cura, las plantas se infectan y terminan teniendo un marchitamiento y una pérdida de frutos, y el árbol definitiva muere, pero justamente estamos en un grado inicial que creo que se detectó en forma temprana gracias a los propios servicios de vigilancia del Ministerio que estaban con reportes de la existencia de esta enfermedad del lado argentino, y por lo tanto la posibilidad de introducción de esta enfermedad en el país crecía, inclusive por las propias condiciones ambientales. Así que estamos en ese trabajo, vamos a desplegar más recursos, hicimos un convenio con la Universidad del Trabajo del Uruguay para poder disponer de estudiantes que van a ser capacitados a esos efectos, para poder justamente generarles a ellos también una posibilidad de ingreso y una experiencia laboral como aspecto educativo, también justamente defendiendo algo que amenaza la economía de la propia comunidad, así que me parece que es una sinergia importante, más allá de los recursos que va a desplegar el Ministerio y de más recursos que vamos a tener que requerir para enfrentar esta emergencia.